ven chicas acá estoy terminando estoy mezclando cuatro hebras acá tienen dos iguales y dos diferentes y las estoy mezclando por la aguja estoy pasando y acá esta parte ya tengo toda terminada miren bien qué divino que va me falta todo esto no por dar pero miren qué precisó era cómo va quedando esto acabamos acá vamos miren cómo voy